...sobre dosis de ternura, asfixiadas con besos y dulzuras, y rajeadas de todas tus confluras, matadas, a flores, con canciones, con espalles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. ¡Señor! ¡Hay que consentirlas! ¡De arriba a las mujeres! Despíntalos con gracia, sin ser especial, ya lo dejé. No importa si esta parte de las intronas, que tú no eres un santo sin error. Amigo y amor, miro y dulce, si quieres disfrutar de sus plazas, consigue una pistola si es que quieres, o nómbrate una mamá sin miel, y vuelvanse asesinos de mujeres. ¡Y dicen, no nos matan!